Hola familia FIT, ¿cómo están? Estamos en el establo Liberty exactamente a una hora de Tokio, así que acompáñenos en este día porque vamos a enseñarles cómo funciona el establo, con estos lindos ejemplares, así que con Eduardo Toeda nos hemos levantado muy temprano a las 4 de la mañana, ya es aquí, así que acompáñenos en esta linda historia. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos cómo comienza un día aquí en el establo Liberty. Buenos días antes que todo, gracias por la oportunidad que me ha dado. El día a día aquí de Liberty, eso es levantarnos todos los días a las 3 y media de la mañana. Llegamos, echamos la comida, luego sacamos los caballos al machín, luego hace la jaula. Pero muy bien, gracias a Dios, nos sentimos bien contentos, trabajando todo el tiempo, echándole pa'lante y agradecido de Dios y agradecido a ustedes por la oportunidad que nos han dado ahora, siempre apoyando y echándonos pa'lante. Creo que miden la temperatura, ¿no? Cuéntanos un poco de eso también. Sí, mayormente siempre se le hace la temperatura antes de salir, ahí uno se da cuenta cómo está el caballo, tiene fiebre, hay muchos que están un poco subidos y la normalidad es que estén en 37, 38, cuando están en 39 ya no puede ir porque tienen un poco de fiebre, hay que medicarlo. Panderí siempre trabajan con la musiquita, ¿sí? Sí, todo el tiempo, el día entero, ahí uno escucha su música latina, que a veces la ponen americana, de todos los lados, sí, pero aquí trabajamos, sí. Dale Du, ponte un poco más acostado Du. Sí, entra pa'ca si quieres, entra más. Ellos están ya acostumbrados, él está midiendo, poniéndole el tonómetro, para saber qué tiempo es esta condición. Llejamos los cartos, le encherchemos a ver si no tiene dolencia, vente, donde va? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo retiramos! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Está bien! Bander, ¿y por qué? ¿Por qué ellos amanecen con fiebre? ¿O por qué tienen temperaturas altas? No, tú sabes que eso es igual que uno prácticamente que se acuesta bien puede ser que en la noche le hagan hecho daño a la comida que se comieron o cualquier gripe que le venga llegando cualquier dolencia de fuera de trabajo o sea, después de fuera de trabajo cualquier intención que tenga eso le hace subir la temperatura y de ahí no se da cuenta ya para procederla a la veterinaria Este está en 37.8 o sea, también está bien procedemos y lo anotamos aquí mi nombre es extra Hernández Fría soy de República Dominicana voy para cuatro años aquí en Japón estamos aquí como siempre siempre fajado aquí en Japón buscando el bienestar de la familia de uno y con los compañeros aquí trabajando fuerte todo 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 Good, stable. Japan, good country. Me is happy, Japan. Okay, thank you. Okay, hello, bro. Nice to meet you. Hi. So, what's your name, where you come from? Yes, Sri Lanka. Japan coming to work in force. I'm like my friend Dominica, my friend. I'm like working. Good morning. How are you? What's your name? What's your name? What's your name? Well, this is going to go up in the trotomy. It starts from minor to major. It starts walking. It's also going to be calentated and starting to get the trotomy. Then, it's going to increase the work, and in minor to major. And then, it starts with the large gap, as you say. bueno ahí se lleva al 100% de la inclinación, eso es como un halón subiendo, una subida eso es para que el clavio se sienta más cómodo y tenga mejor agarre y bueno el trajo salga mejor luego de que terminamos allí, vean como viene bien sufocado, entonces lo cedemos aquí, le echamos un poquito de agua para bajar la temperatura y luego lo metemos al machín para que los músculos no se tranquen para que siga relajado, o sea no hay alteración de los músculos y así sucesivamente esta es la rutina diaria que hacemos gracias a Dios aquí en este centro aquí trabajamos, no en todos lados se trabaja igual, no en todos lados están en esa máquina nos cuentan que todo dominicano es un bravo como la bachata, aquí tenemos a Andy que no es Andy feliz pero está muy feliz porque va a hablar una bachata y vamos para que a ver, eso ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo estás familia Fit? Estamos acá con el gran Pedro de República Dominicana Dominicano de pura cepa, nos va a enseñar, nos llamó la atención a Elruy y a mí algo interesante, o sea, ¿cómo es al momento de bañar a este lindo caballito, ok? no es un viejo caballo, pero igual, una yegua tan linda, ¿cómo amarran? ok, eso, mejor miren ustedes, miren ustedes, Dalio y Pedro, ¿me enseñan? Sí, Pedro, es bien sencillo Cualquier inconveniente que se presente, o sea, un vehículo que pase rápido o algo, un caballo, es la suelta ¡Ah, esto es! La suelta, o sea, que pasen rápido y, bueno, y así evita que se te dé un golpe o que te dé un golpe a ti mismo Dime, ¿y esto tú lo aprendiste desde que eras, este, chiquito? Sí, sí, ya tengo más de 22 años ¿Haciendo esto? Haciendo esto a 22 años y gracias a Dios que lo que me gusta Fíjate que te paguen por hacer lo que te guste ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios Como todos los días, trabajando y empajado con los compañeros Feliz Feliz, gracias a Dios Feliz, feliz Así que hay que estar Llevándole agüita para los... Para los caballos, sí, para que beban porque usted sabe bien Que hay que, hay que darle agua porque si no beben agua no, no corren Sí, así es Para mantenerlo hidratado Sí, sí, para mantenerlo, como está haciendo mucha calor en estos días Morning Sí, mucha calor Pero hay que mantenerlo siempre... Hidratado Hidratado Así es Un saludo para Domingo Un saludo para la República Dominicana Y mi familia Los Hernández Familia Hernández, Dominica Listo Soy Dominicano Mi nombre es Pedro Nolasco Padilla Mejor conocido en el mundo del film o la hípica como Chibao El gran Chibao, tengo varios apodos pero Chibao es... todo el mundo me conoce real Nací en Montecristi Nací en Montecristi Fue un poquito difícil para mí porque muchas personas heredan esto de trabajar con caballo Si hay un tío, un abuelo, para mí yo vengo de la parte última de mi país, o sea, yo vengo de atrás Y llegar a pertenecerse a esta familia fue un poquito difícil para mí al principio Pero feliz, feliz porque he encontrado hermanos, papá, amigos, y de verdad he puesto muchas ganas esto porque en verdad me gusta, me gusta esto de los caballos Bueno, les suelto a que se inscriban a este canal y que yo sé que la familia hípica somos grandes y ahorita yo sé que vamos a rodar por mucha parte del mundo Hay aquí un placer Andy Caro de República Dominicana aquí en Japón Estamos aquí bregando con lo que nos gusta, trabajando con caballos, estamos haciendo lo que nos gusta Es muy bonito bregar con estos animales y gracias a Dios aquí conseguimos la comida de la familia y nos va bien aquí en Japón gracias a Dios y tenemos una nueva experiencia aprendiendo un poco más también Aquí mismo he tenido una bella experiencia aquí mismo porque este fue el primer lugar que yo llegué a trabajar en este centro Aquí porque el patrón de aquí me trajo por primera vez aquí porque yo trabajé y una bonita experiencia que tuvimos aquí me incluyo yo y todos los muchachos que estamos aquí varios de ellos Que el patrón de aquí nos dijo a nosotros cuando nosotros estábamos acá que él nunca había ganado una carrera un grado 1 en el tiempo que tenía siendo dueño de caballo y que le gustaría con Dios delante ganar un grado 1 Y recuerdo que en un diciembre de 2018 tuvimos la oportunidad y ganamos un grado 1 Eso fue una sensación, una alegría aquí, una bulla y ya usted sabe, ellos los japoneses nos hacen bulla pero el patrón estaba muy contento, muy alegre, nos metió para la oficina y ya tú sabes Y eso fue una bonita experiencia porque él nos contó a nosotros que nunca había logrado una carrera de esa magnitud y la logró con nosotros trabajándole para él y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de eso porque ahí se refleja que nuestro trabajo quedó bien y que estaba bien hecho, verdad que sí Vuelvo y le reitero, suscríbanse a su canal para que siga creciendo, para que él siga apoyándonos y ya señores, pa'lante con esto para que este muchacho llegue lejos y siga trabajando y dándonos el apoyo a nosotros Buenos días, antes que todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y más agradecido de Dios de hoy que cumplo hoy 48 años de edad Muy contentos y más contentos y más contentos con ustedes, con esta oportunidad que nos han dado, nos están abriendo el camino cada día más ¿Qué le podemos pedir más a Dios? Encantados Tengo tres años y pico ya aquí en Japón ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, agradecido de Dios, agradecido del señor Don Luis que nos dio la oportunidad Si don Luis no nos hubiera dado la oportunidad, no estuvieran aquí y parte de los muchachos que pusieron su granito de arena para uno venir para acá Mire, ganar una triple corona, eso no tiene precio, eso es lo mejor porque, como te explico, eso te lleva, te sube allá arriba, te pone en el libro Todo el mire que gana una triple corona, mire como yo, yo a los 46 años gané las tres partes de la triple corona Yo estoy en el libro, eso es grande, que todo el mundo quiere llegar a ese numerito Todo el mundo quiere llegar a ese numerito, muchos cuando se meten a la isla Tuve la suerte, papá Dios me ayudó y ya estoy metido ahí en el libro, ganando pilas de clásicos buenos, buenos, grado 1 Bueno, yo le digo el suelto a todos los amigos y los compañeros Que le den para adelante y no pierdan su esperanza Primeramente tienen que tener fe en Dios Y luego ser responsable, serio en su trabajo No pelear, no discutir con nadie No entiendo, si usted salió a hacer su trabajo Hacer su nombre Porque si usted no sale a trabajar afuera No, 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 ese, llévatelo de aquí, ese es muy guerrillero No queremos gente, queremos gente que supere, que eche para adelante Y le digo a todo el mundo que vea este programa Que apoya a estos muchachos que están haciendo un buen trabajo para todos Y muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a los dos y para adelante Siempre estamos a su orden para lo que ustedes quieran Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes